Un espacio para todos, de innovación, cultura y arte. Cena al aire, cena al aire. Un espacio para todos, que esperas para sumarte. Cena al aire. Hola, hola, los saludamos con una nueva emisión de Cena al Aire, enviándoles un saludo especial a todos estos chicos que se conectan en la radio para seguir en sus carreras técnicas. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la emisora, hasta sus casas, en donde están más seguros que en cualquier otro lugar. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Jacqueline Rojas y tengo el privilegio de ser la directora regional del SENA en el Atlántico. Queremos darte la bienvenida a este segundo semestre del programa de articulación con la media y, por supuesto, contarte todo lo que hemos preparado para ti. Se ha hecho una alianza maravillosa con la Secretaría de Educación Departamental y de los municipios, al igual que los rectores, para buscar todas las herramientas que ustedes tengan acceso a un computador, a una herramienta tecnológica, internet, memoria USB, que contenga los contenidos programáticos de nuestra formación. Están habilitados espacios también en Radio Nacional para que ustedes puedan escuchar y puedan recibir también orientación. Hemos diseñado diferentes canales, no solo a través de la plataforma del SENA, que es territorio, sino también hemos diseñado estrategias que nos permitan estar mucho más cerca de ustedes a través de diferentes plataformas como Team, como WhatsApp, Messenger, etc. Nuestro interés es que buscar todas las herramientas para que juntos podamos cumplir ese gran propósito de continuar la formación, mantenerse en ella y que ustedes reciban al final de este año y aquellos que comenzaron en décimo, pues la formación y ser técnicos laborales y así aprovechar las oportunidades que el futuro les tiene guardadas. Bienvenidos nuevamente al SENA. Cordial saludo, aprendices y familiares. Les habla su instructor Elkin Mendoza. Abordaremos el día de hoy la importancia de la seguridad móvil que va orientado a nuestros celulares, ya que se han convertido en una tecnología masiva que ha permitido y facilitado diversos aspectos de la vida cotidiana, como la comunicación rápida con familiares, amigos, personas del trabajo. Asimismo, también ha simplificado trámites bancarios, pagos, compras, entretenimiento. Aunque dichos aspectos mejoran la calidad de vida de las personas, la tecnología móvil también se ha transformado en un blanco predilecto de atacantes informáticos y robos físicos. Esto se explica no solo porque son equipos que pueden tener un elevado coste económico, sino también porque son utilizados para manejar servicios y productos bancarios o que involucren el uso del dinero. Dicho esto, el objetivo en una primera instancia es explicar el funcionamiento de diversas amenazas informáticas a las cuales puede verse enfrentado un usuario de tecnología móvil. Posteriormente, se expondrán las distintas medidas que se pueden adoptar para mitigar el impacto de dichas amenazas. Los aprendizajes esperados en este tema es comprender los distintos tipos de amenazas informáticas capaces de afectar a usuarios y dispositivos móviles, tales como códigos maliciosos, phishing, fraudes electrónicos, robo o extravío del equipo. Aprender y saber adaptar las medidas necesarias para proteger un sistema operativo para móviles de diversas amenazas informáticas. ¿Sabías que el uso excesivo y descontrolado de redes sociales puede causar problemas de ciberadicción e interferir con el desarrollo de tu vida cotidiana? Todo comienza con estrés tecnológico y si no se pone un alto en la situación, podría algún día convertirse en una patología. Los síntomas más comunes de la ciberadicción son sudoración en las manos y palpitaciones al no tener acceso a internet, mal humor y no querer compartir con otras personas en la vida real, sino preferir chatear con usuarios en el mundo virtual, como por ejemplo en las fiestas. Mientras unos bailan, otros chatean con gente que no está en el lugar, dificultad para concentrarse, ansiedad y emociones negativas. La ciberadicción es una realidad. Riesgos asociados al uso de estos dispositivos móviles En la actualidad, existen diversos tipos de ataques o riesgos que pueden afectar a los usuarios de smartphones, tales como malware, explotación de vulnerabilidades, phishing, fraudes y robo o pérdida del dispositivo. Cada uno de estos riesgos pueden perjudicar al usuario de diferentes maneras. Los teléfonos móviles son equipos muy personales. A través de ellos se manipulan datos privados, como información crediticia, compras, datos de contactos cercanos, videos, fotografías, geolocalización, archivos y sus metadatos, historiales de sitio web visitados, conexiones de wifi realizadas, claves de acceso a servicios de correo electrónico y otros servicios en la nube, mensajes de texto y conversaciones en múltiples, redes sociales, entre muchas otras. Todos estos datos almacenados pueden ser útiles para que un cibercriminal prepare un ataque con técnicas de ingeniería social contra el dueño del smartphone. El hecho de que esta información caiga en las manos erróneas puede derivar incluso en casos de extorsión y fraude bajo la amenaza de exponer estos datos. No es menos preocupante la posibilidad de que extraños puedan acceder a las cuentas de aplicaciones personales activas en el dispositivo, como las redes sociales, plataformas de compras en línea o servicios bancarios. Por ello, es fundamental adoptar medidas preventivas para proteger ante estos riesgos. riesgo número uno, códigos maliciosos en plataformas Android. En lo que Android respecta, la tasa de detección de nuevas muestras maliciosas promedia a las dos centenas mensuales. Dentro de la familia que mayor crecimiento han tenido, el malware dedicado al envío de mensajes SMS a números premium y el spyware y el ransom móvil son las que ocupan los primeros lugares de la lista. Esta tendencia es preocupante, puesto que se trata de códigos que tienen consecuencias sumamente perjudiciales para los dueños de los terminales, tales como pérdidas de información sensible, inutilización de los dispositivos y verdaderos gastos económicos. A lo largo del año 2015 se observaron nuevas muestras que causaron estragos a nivel global. Una de ellas fue Android Locker Pin, un agresivo ransomware para Android capaz de cambiar el código pin del equipo e inutilizarlo. Cuando hablamos de un agresivo ransom no es más que un programa de software malicioso que infecta tu computadora o tu móvil y muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. Ataque número 2 Explotación de vulnerabilidades Los errores de código en la programación de un software son conocidos como vulnerabilidades. A través de ellas los ciberdelincuentes pueden infiltrarse para comprometer un sistema y robar información. Esto se conoce como la explotación de vulnerabilidades, algo que se convirtió en un mecanismo capaz de ser más vigente entre los atacantes para ganar el control de los dispositivos. Esto plantea nuevas presiones para la rápida actualización y parcheo de las plataformas, lo que puede devenir en una importante falencia para sistemas operativos como Android, donde existe tal cantidad de proveedores de equipos que las actualizaciones pueden tardar demasiado en ser desplegadas a los usuarios finales. Ataque número 3 El phishing Es una técnica que consiste en obtener información personal o financiera del usuario haciéndole creer que quien solicita estos datos es un ente de confianza como un banco o una empresa reconocida. Generalmente, el phishing llega como un correo electrónico en el que se asusta a la víctima con amenazas falsas para que ingrese cierta información sensible y privada. En el mundo móvil esta amenaza también se puede propagar por mensajes de texto o incluso llamados telefónicos. Riesgo número 4 Robo o extravío físico del dispositivo En este dispositivo en las situaciones de mayor problema no es la pérdida del dispositivo como tal sino el perjuicio económico que ello acompaña sino la imposibilidad de recuperar la información no respaldada y el mal uso que se le puede dar a la misma. Por ello, es necesario que el usuario contacte de inmediato a la empresa prestadora de servicios de telefonía móvil que tenga contratada como también que cuente con un software que permite la remoción de información de forma de remota. Esto quiere decir el respaldo de la información. Ambas acciones podrían ser de gran ayuda para proteger la privacidad y confidencialidad de la información. Hay un quinto riesgo que son las etapas multiplataforma. Desde hace tiempo es posible observar un aumento en la cantidad y complejidad de campañas de fraudes difundidas a través de aplicaciones móviles tales como redes sociales, mensajería instantánea como Facebook, WhatsApp. Algunas de ellas afectaron a marcas de diversas tiendas muy populares como Zara, Starbucks, McDonald's, entre otras, robando datos personales de las víctimas. La ingeniería social es uno de los puntos fuertes en este tipo de fraudes, lo que nuevamente evidencia por qué la educación es la primera barrera de protección en ese sentido. Es necesario reflexionar y alertar sobre estas nuevas tendencias de aplicaciones antiguas para los nuevos canales de comunicación. Existe un sexto pero no llamado riesgo porque realmente es inofensivo o inofensivo son los llamados spam. Al envío masivo de correo electrónico basura por parte de terceros ahora se suban otros canales de comunicación propios de los teléfonos móviles como los mensajes de texto los famosos llamados SMS y multimedia MMS con el fin de distribuir publicidad o en algunos casos propagar códigos maliciosos. Aunque el spam no necesariamente resulta peligroso para la integridad de la información estadísticas indican que aproximadamente la mitad de los casos están relacionados al fraude y en los otros representa una molestia o distracción para el usuario conociendo estos riesgos o ataques podemos minimizar con precaución la correcta utilización de nuestros dispositivos móviles que no necesitan la correcta de los casos El valor no es la ausencia del miedo Sino el conocimiento de que hay algo más importante que el mismo Así que compra los zapatos más caros Duérmete a las 3 de la mañana Ríete de los peores chistes Pero sobre todo, sé libre Y no pienses en el fracaso que las personas han impuesto en ti Recomendaciones Para colocar en práctica lo visto en nuestros dispositivos móviles Y poder minimizar que nuestro móvil sea atacado por terceros Recomendación número 1 Instalar aplicaciones provenientes de repositorios o tiendas oficiales Que nos permitan minimizar la posibilidad de convertirnos en una víctima de códigos maliciosos Y así mismo es importante controlar que los permisos que demanda esa aplicación sea consecuente Con lo que dice hacer Al igual que evaluar la reputación del desarrollador Recomendación número 2 Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones Al igual que con las computadoras Actualizar tanto el sistema operativo como los programas es necesario para obtener mejoras de seguridad y nuevas funcionalidades Recomendación número 3 Establecer siempre una contraseña de bloqueo Esta se recomienda que tenga más de 4 caracteres Recomendación número 4 Respaldar la información Es recomendable realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada en el dispositivo También se debe evitar escribir información sensible como contraseñas en forma de recordatorios o mensajes de texto Recomendación 5 Desactivar opciones no utilizadas como el Bluetooth o el GPS De este modo Se evita la propagación de códigos maliciosos y el gasto necesario de la batería Recomendación número 6 Evitar utilizar redes inalámbricas públicas De ser imprescindible no usar servicios que requieran información sensible como transacciones bancarias, compras, etc. Finalmente, configurar adecuadamente las redes sociales No compartir información de forma pública y limitar la cantidad de amigos Cuéntanos qué quieres aprender Yeah Muestra tus habilidades día a día Para aprender Nada te frena Manualidades, todo el arte y nuestra gastronomía Lo aprenderás escuchando Ticcena ¿Sabías que? La ciberseguridad consiste en el conjunto de medidas orientadas a proteger nuestra información almacenada en nuestros ordenadores, dispositivos móviles o compartidas en internet Algunos consejos básicos de ciberseguridad son los siguientes Nunca dar información confidencial por internet No instales programas si desconoces el fabricante o propietario Evita conectarte a redes no autorizadas Crea contraseñas difíciles de adivinar, preferiblemente con caracteres alfanuméricos No abras mensajes de remitentes sospechosos o desconocidos Y mucho menos descargues o abras el contenido de un email cuya dirección no conozcas Utiliza un antivirus y mantén actualizado el sistema operativo de tu dispositivo Realiza una copia de seguridad de tu información relevante Recuerda que la internet, las computadoras y los dispositivos móviles nos facilitan la vida Hacer buen uso de ellos es la clave Una vez identificados los tipos de riesgos o ataques Podemos tener claro, junto con las recomendaciones dadas La posibilidad de proteger nuestro dispositivo móvil Las estadísticas demuestran que el malware móvil Se diversifica a una tasa constante Materializándose como un vector de ataque real El punto de inflexión Para la protección reside En la comprensión y asimilación de esta problemática Para luego evaluar Correctamente todos los riesgos A lo que se está expuesto Y las barreras de protección Disponibles para contrarrestarlos En la actualidad Los ciberdelincuentes Concentra gran parte de sus recursos En la creación de amenazas Para este mercado que crece a paso agigantados Por tal motivo Si el uso que se le da a los dispositivos móviles Es el incorrecto Y no hay concientización Acerca de las amenazas que existen Ni se adoptan las medidas necesarias Para resguardar la información Cualquier usuario podría convertirse en una nueva víctima En este contexto Resulta fundamental tomar conciencia De la información que se transporta Y utiliza en este tipo de dispositivos móviles Y colocar en práctica medidas de precaución Para resguardarla Con el fin de no sufrir ningún incidente Que podría ocasionar consecuencias indeseables Hola ¿Sabía que el repositorio institucional Es el responsable de preservar digitalmente La memoria del SENA? Allí encontrarás videos Fotografías Cartillas Y otro tipo de publicaciones Que han apoyado al desarrollo de nuestro país El repositorio institucional Cuenta con cinco comunidades Que reúne todo el material recuperado Por el sistema de biblioteca SENA Como son Investigación Medios didácticos Memoria institucional Normatividad Y producción institucional Recuerda El sistema de biblioteca está presente Para ayudarte a buscar la información que necesitas Cuéntanos qué quieres aprender Yeah Muestra tus habilidades Día a día Para aprender Nada te frena Manualidades Todo el arte Y nuestra gastronomía Lo aprenderás Escuchando TICSEN Los ciberadictos Los ciberadictos pasan la mayor parte del tiempo Comprobando una y otra vez Sus notificaciones O posteando en redes sociales Participan en casinos virtuales Son adictos por las subastas online Adictos por tener descargada la última aplicación del momento Las interacciones en las redes sociales para un ciberadicto Son una fuente de dopamina Los tips para evitar que te vuelvas un ciberadicto son Primero, hacer ejercicio Meditar y realizar yoga Segundo, participar en actividades que no tengan que ver con internet Tercero, planteate metas personales y ejecútalas Cuarto, aprende y practica un instrumento musical Recuerda En tus manos está la decisión de tener el control de tus emociones De tu salud y de tu vida Hola estimados aprendices Soy Laura Marenco Psicóloga de bienestar al aprendiz Edagro Hoy quiero compartir con ustedes Algunas recomendaciones básicas para afrontar la ansiedad Ante esta situación de la contingencia por COVID-19 Primero, debes comer y dormir bien El sueño le permite a tu cuerpo recuperarse ante el desgaste del día a día Y una buena alimentación aporta a tu cuerpo nutrientes Que ayudan a un funcionamiento más eficiente Segundo, mantén una actitud positiva Es importante tener una buena disposición sin llegar a ser idealistas Ante las tareas que debemos hacer en el día a día Y saber que todo esto pasará y que volveremos nuevamente a vivir como lo hacíamos antes Tercero, mantén la mente activa Entrenar la mente o el cerebro en actividades que te gusten Es la mejor forma de distraerlo respecto a los pensamientos Que están ahí constantemente y que generan ansiedad Así que si tienes habilidades en la pintura, en la lectura, en ejercicios matemáticos o cualquier otra Ponerlas en práctica es una buena forma de mantener la mente activa Cuarto, evita la sobreinformación En el océano del internet encontramos mucha información Muchas veces valiosas pero otras muchas sin nada de valor Así que evita estar constantemente buscando información sobre lo que está pasando en este momento Más bien, solo revisa una o dos veces al día Información sobre cualquier inquietud que tengas al respecto Y asegúrate que sean de fuentes confiables Y por último, practica ejercicios de relajación o meditación Noticias en Sena al aire Sena y Gobernación realizan alianza en pro de los sectores culturales del Atlántico A través de ese proyecto se busca validar de manera técnica todos los conocimientos empíricos de los sectores Durante el proceso de evaluación en línea El hacedor se conectará a través de plataformas virtuales Para su validación con los instructores dispuestos por el Sena Queridos aprendices, esta ha sido nuestra emisión de hoy de Sena al aire Mañana será un nuevo día para seguir aprendiendo Recuerden, estudia en casa, quédate en casa Entre todos, nos cuidamos para seguir adelante y volvernos a encontrar Si queremos podemos, hasta pronto Nací en un lugar en donde a todo le ponemos fe De niño me enseñaron que la esperanza es lo último que se pierde Y no hay mal que dure para siempre Tienes que ser valiente Trabajemos juntos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.